No te alejes de mi, no te alejes de mi Deja que yo te mire, te sienta a mi lado Ya ve, no te vayas de mi, no te vayas de mi Despierta y te veo a mi lado, feliz Ya me acuerdo, hoy te vi asomar, tu sol Sin palabras, la química, sonrisa, miradito No te alejes de mi, no te alejes de mi Creí Vuelvo a nacer Ya me acuerdo, hoy te vi asomar, tu sol Sin palabras, la química, sonrisa, miradito Música 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 Música